Sí, ¿qué tal Miguel? El hospital está abierto de 9 a 18 y lo que es la concurrencia no ha disminuido, al contrario, ha aumentado, aumenta día a día y este es un hospital que lo que tiene de lindo que nunca es un día es igual a otro, siempre nos encontramos con casos distintos, ¿no es cierto? Y lo que tengo que resaltar es la buena predisposición de la gente, con qué buena predisposición vienen, cómo han tomado conciencia del servicio con el que hoy cuentan, que antes lo teníamos a media y entre todos hemos logrado tener un servicio que para mí es de primera calidad, tal vez suene a que no soy objetivo, pero estoy siendo verdaderamente imparcial, cuando encuentro la falla la digo, hay que mejorar siempre, por supuesto, nunca me voy a quedar conforme con nada, siempre voy a aspirar a más, pero creo que hoy General Rodríguez ha hecho un antes y un después en el área de lo que es la salud bucal, creo que ustedes han podido ver el equipamiento que tenemos, la tecnología, la calidad de profesionales y la gente que concurre y se va en el mismo día con una solución, no es que, como siempre digo, lo que hemos recuperado es, porque nosotros vemos, bueno, sí tenemos el dentista hoy, pero yo veo siempre un poco más allá, yo creo que hemos recuperado la dignidad, la dignidad de no tener que ir a otros partidos a pedirle por favor que nos atiendan, la dignidad de no tener que ir a las 5 de la mañana con todos los chicos, con 5 o 6 chicos, a esperar que nos den 2 turnos, hoy acá vienen con 5 chicos, 10 chicos, los 10 chicos tienen turnos, tienen una urgencia, se atienden en el día, el trabajo más complejo se inicia, se le vuelve a dar turno y se lo sigue al paciente y lo bueno que el paciente está viniendo y está respondiendo. Sí, hablamos hace un rato con una, recién mejor dicho, con una paciente que nos contaba que tiene que hacerse una operación, creo que de una muela de juicio, ¿puede ser? Claro, sí, 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 de esos casos tenemos miles de casos, pero bueno, son casos obviamente que se hace un estudio previo, se programan, se toman ciertos recaudos, se le explica al paciente, se lo medica, se le da fecha lo antes posible y el paciente se va con la solución a su problema, que no en todos los lugares obviamente se hace. Es decir, por ahí uno piensa al dentista es, saca una muela, un diente o lo arregla, pero en realidad es mucho más complejo, hay operaciones complicadas, ¿no? Sí, por supuesto, sí, 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 y es muy bueno que lo resaltemos a eso, porque es una manera también de recategorizar la profesión, ¿no es cierto? Porque es lo que pasa, uno dice, o sea, el dentista saca muela. Yo siempre dije que quería hacer de esta profesión un arte y sobre todo en lo que es la salud pública, que la odontología todos sabemos que es cara, pero no solamente, no es privativo a la Argentina, es privativo a nivel mundial cara. Está bien, en otros países de repente tienen otra metodología, como los que hablan del famoso seguro dental, cuando se ven las películas, pero es real, que acá no lo tenemos. Las obras sociales, por ejemplo, hay cosas que no las cubren, el paciente hay cosas que puede pagar y otras no a nivel privado, siendo que tienen obras sociales, pero bueno, eso ya no es un tema mío, sino más un tema político, calculo que en algún momento espero que se trate y se amplíe un poco más lo que son los beneficios de las obras sociales hacia ese vecino que paga todos los meses su obra social. El que no la tiene, bueno, obviamente concurre al hospital, que se le dan todos los beneficios, pero el que paga una obra social, yo creo que tendría que tener un poco más de beneficios de los que le dan. ¿Está proyectado para los próximos meses, o no sé exactamente cuándo, incorporar este trabajo con obras sociales y con los bonos para otros municipios? Sí, por supuesto, eso ya el Intendente lo había dicho en su momento, inclusive ya se está terminando la obra de lo que es el sector de cajas donde el vecino de otro partido se va a poder atender acá, pero obviamente con un bono que prácticamente es mínimo el pago. En odontología, por lo que yo sé, no tengo bien claro cuál es el precio, pero es muy bajo, es prácticamente simbólico, con lo que va a ayudar a sustentar el hospital, porque imaginemos que Moreno tiene 500.000 habitantes contra 130.000 que tenemos nosotros, y Luján y gente de José Paz van a venir de muchos lugares, porque gracias a Dios es un hospital que ha trascendido lo que es General Rodríguez de boca en boca y ha llegado a lo que son otros partidos a tener muy buen prestigio, y todavía ni siquiera llegamos al cuarto mes todavía de atención. Bueno, doctor, gracias por la atención, le pido que me recuerde los horarios de atención y los días. Por el momento estamos de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, guardia permanente, durante el tiempo que está abierto el hospital, el paciente tiene una urgencia, el paciente se atiende, así que lo vamos a estar esperando con la mejor predisposición y la mejor sonrisa.